Disfumino los dedos, vean cómo va. Ahora, más café, tonos grises y brown claro, café claro. Unos destellos de luz, sombra, luz y difuminamos. Y este fue el resultado. ¡Tarán! Por estos momentos es que vale la pena intentar. Me encantó cómo quedó su cabello. Está fusionado entre rojo y café. Pueden notar que también tapé la ceja un poco de café con rojo. ¡Hasta aquí mi reporte!